porque sabía que se le iba a pasar chilo oye, Thalía ha habido muchos rumores desde hace mucho tiempo que si Thalía ya no tiene una vida marital normal, que si ya duermen en cuartos separados, te acuerdas que hubo una ex empleada doméstica que se dedicó a hablar del tema y decía que no, que Thalía ya no ya no tenía el matrimonio tan lindo como muchos pensaban, pues bueno, ahora el niño prodigio da sus predicciones y dice que Thalía está en la cuerda floja para divorciarse afirmó el vidente dominicano al revelar sus predicciones dijo Thalía tiene que tener mucho cuidado y es más, por el tiempo de su cumpleaños, puede que sea entonces que ella en su mente diga, quiero salir y no es que esta persona es mala la maltrate, aclara en su podcast, al contrario veo mucho amor entre ellos, pero la siento a ella como que ella quiere ya una libertad, quiere hacer otra cosa, hay que recordar que ella es virgo y a nosotros los virgonianos dice, nos cuenta dar un nos cuesta dar un paso, explicó salir de nuestra zona de confort es como muy complicado entonces dice que no la maltrata pero que quiere libertad pues mira, yo por ejemplo la libertad está artística de ella querer hacer giras y de no poder porque según dicen, pues en parte si es el control de Tommy Motola pero también ella ha dicho que no puede porque por su salud, que de repente tiene días buenos hay días buenos y días malos y bueno, a veces sí creo que Juan Gabriel está vivo sobre todo cuando veo al niño ¿qué? ¿por qué? que reencarnó en él reencarnó en él, estoy igualito como eres malo bueno, entonces, Thalía pues podría estar divorciándose según las predicciones del niño prodigio oye, pero esto va a ocurrir ya porque el cumpleaños de Thalía ese es esta semana ya mañana se va a divorciar ya se está divorciando en este momento Elvia Corta, muchas gracias por tu super chat Dale Jesús, Tomasito, besos los amo, te amamos oye, pero siempre le están inventando eso está como el fin de semana desde que, no, yo creo que desde antes ya era, ay, se va a divorciar tal fecha este, Alicia Villarreal el fin de semana la entrevistaron y le dijeron oye, que todo bien con Cruz y dice, sí dice, es que siempre me están inventando que me estoy divorciando pero nunca me divorcio dice Alicia Villarreal y lo veo así como de no, sí, estamos bien estamos bien estamos tranquilos también te acuerdas de Lucero cada año decían Lucero se va a divorciar hasta que se divorciaron hasta que le atinaron o sea, es como de pégale pero ahora ya los están reconciliando no te has dado cuenta ay, cállate ay, ay, porque